Cuatro años de amor ni más ni menos han sido los que la joven pareja ha compartido, pero parece que ha llegado a su fin. Y es que aunque les hemos visto juntos sentados en el hormiguero hace nada, hoy Lecturas confirma una noticia que ha pillado sin duda, por sorpresa a muchos. Con esta portada la revista asegura que ha sido Aitana la que ha roto con el actor y en este vídeo os vamos a desvelar los motivos de dicha ruptura que ha llevado a Miguel a abandonar la casa de la cantante en la que ambos vivían desde hace más de un año. Aunque eso sí no se ha ido muy lejos, pues ha vuelto a casa de sus padres la actriz Ana Duato que es su principal apoyo y su padre, el productor de Cuéntame, que son vecinos de Aitana, pues la artista se compró la casa muy cerquita de la residencia de sus ya ex suegros. Una noticia que, como decimos, ha pillado a muchos por sorpresa y que llega en un momento clave para sus carreras profesionales, justo después del estreno de la serie de Disney La Última, en la que ambos son los protagonistas y que les ha tenido en todos los medios haciendo promoción juntos en las últimas semanas. Sorpresa mayúscula, por tanto, justo en este momento, aunque la serie podría tener mucho que ver. Y es que precisamente este debut de Aitana como actriz, en la serie que comparte con su ya expareja, habría sido un motivo de alejamiento entre ambos, en lugar de haberles unido más, según señala la revista Lecturas. Los compromisos profesionales de la cantante, más allá de su papel protagonista en la serie de Disney, podrían haber sido un motivo de desacuerdo para la pareja, que parecen no haber superado, a juzgar por la confirmación de que Aitana ha puesto fin a su noviazgo. Como ya ocurrió hace unos meses, los rumores de distanciamiento de la pareja durante el rodaje, por culpa de las grabaciones de la serie, les habrían pasado factura. Ya entonces se hablaba de un posible enfado de Miguel Bernardo con Aitana, al sentir que la cantante tenía poca implicación en el papel de la serie. Y es que, según algunas informaciones, ella estaba muy centrada en su música y no mostraba el mismo interés en la serie que ambos tenían en común. Una serie que guarda ciertas similitudes con la realidad, pues ambos interpretan a una pareja y no son pocos los momentos que nos recuerdan a situaciones vividas por los artistas años atrás. Una confirmación que, eso sí, lectura se apoya en unas imágenes con las que revela que Miguel Bernardo se habría llevado sus pertenencias a casa de sus padres y le habría devuelto a Aitana las llaves de su casa. Situación que, según la revista, explicaría que Miguel haya sido visto llamando al timbre de la que hasta hace poco era su casa, junto con la cantante catalana. Recordemos que la relación de Aitana y Miguel comenzaba pocos meses después de acabar Operación Triunfo, en 2018, y que han sido multitud las ocasiones en las que se han dejado ver juntos y las imágenes que ambos han compartido en sus redes sociales de su vida en común. Por lo que de confirmarse la ruptura por alguna de las partes implicadas supondría el fin a cuatro años de intenso noviazgo entre dos de las personas más reconocidas en este momento en el panorama nacional. Así que nada, coméntanos qué te parece a ti esta información publicada hoy por la revista Lecturas, suscríbete si te ha gustado el vídeo y hasta el próximo. ¡Suscríbete!